Hola, bendiciones. Recibí muchas bendiciones del cielo. Declaro que tu día hoy será un día bendecido. Y el título de hoy es ¿Cuánto falta para el fin del mundo? En estos poquitos minutos vamos a ver algo muy interesante. El Señor anunció que los cristianos, los que están mirando el mundo espiritual, nos vamos a dar cuenta cuando llega el fin del mundo porque van a haber guerras y terremotos y levantamientos y va a haber hambre en la tierra. Empieza a mostrar muchas cosas que van a suceder. Y de hecho, si miramos a nuestro alrededor, vamos a ver que están sucediendo cosas que no pasaban en años o en siglos anteriores. Entonces, erupciones volcánicas anormales, sequías, incendios, mientras que del otro lado del mundo hay inundaciones y deslaves de tierra que se llevan a veces pueblos enteros, están pasando cosas raras, cosas extrañas. Inclusive las frecuencias en las que suceden, la distancia entre temblores o terremotos, se aceleró tanto que a veces en un año hay mucho más que lo que había en decenas de años. Entonces, están pasando cosas que me hacen sentir y entender que estamos llegando a los tiempos finales. Ahora, Dios dijo, cuando les hablo de los tiempos finales no es para que se asusten, sino para que se alegren y estén bien preparados para disfrutar lo que significa que el Señor venga aquí a la tierra. Ahora, seguimos con el tema de ver si son los tiempos finales. Me llama la atención que hay una señal que a veces le prestamos poca atención y es que más allá de las cosas que pasan a nivel naturaleza, lo que está ocurriendo alrededor, también Dios habla de cómo van a ser las personas o los personajes de los últimos tiempos. Y entonces hace una descripción contundente porque lo que está mostrando en realidad es hacia dónde va la cultura del tiempo final, la cultura que precede al fin del mundo. Fíjense lo que Dios dice, cómo son estos personajes. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, o sea, está hablando del tiempo final, habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Empiece a marcar ese perfil. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y serán malagradecidos. Miren la parte espiritual cómo son. No considerarán nada sagrado. No amarán, no perdonarán. Van a calumniar, o sea, mentir. Van a calumniar a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Y sigue diciendo, aún traucionarán a sus amigos y muchas cosas por el estilo. Dígame si no está viendo usted que eso está pasando en mucha gente. La cultura dice, tenemos que liberarnos, tenemos que ser más actuales, tenemos que actualizarnos. Y van corriendo en muchos lugares, en muchas naciones, en muchos lenguajes. Van corriendo en esta dirección que Dios ya nos anticipó, que marcaba que están llegando los tiempos del fin. Así que disfrute saber que usted no es de ese grupo. Si no, no estaría interesado en este devocional y estaría apartando estos minutos. Sepa que Dios va a cubrirnos en este tiempo final. Pero la clave para eso es estar llenos del Espíritu Santo y tener nuestras cosas arregladas con el cielo. Si usted es cristiano, manténgase encendido, manténgase conectado con el cielo, congréguese y si por cuestiones de seguridad, bioseguridad, no los dejan salir o congregarse, congréguese digitalmente. Pero afirme su fe en forma fuerte. Prepárese y afírmese, ajustese los cinturones para vivir bendición y ser librados del tiempo de tribulación que viene sobre la tierra. Y en segundo lugar, si usted no es una persona que tuvo un encuentro con Dios y fue totalmente perdonado por Dios, dígale al Señor que hoy usted lo recibe en su corazón. Si me permite, lo guío en una brevísima oración. Dígale así, pero de corazón. Señor Jesucristo, hoy te pido que perdones todos mis pecados, mis faltas, mis errores. Yo te recibo como mi Salvador personal y como mi autoridad máxima. Señor Jesús, te entrego mi vida. Siga diciendo, recibo tu perdón, recibo la limpieza de mi alma y recibo la vida eterna ahora. Amén. Quiero decirte que desde este momento, si seguís caminando en esta fe, nada ni nadie podrán tocarte y estaremos preparados para ese tiempo final. No se olviden que Dios dijo, valoremos y busquemos las cosas que no se ven porque son eternas. Esos son los tesoros del tiempo final. Porque las cosas que se ven son pasajeras y no duran. Entonces, siga practicando los valores, el respeto, el amor, la obediencia, el respeto a los mayores. Siga practicando la honestidad, la pureza, la integridad. Hágalo, aunque el mundo entero vaya corriendo en otra dirección. Y le aseguro que usted estará rodeado de paz y no le tendrá miedo a los tiempos que estamos viviendo porque no te van a tocar. Que Dios te bendiga.